... ... ... ... ... ¿Qué es? ¿Dónde? Ahí, man! Ahí! No, ahí está man! ¡No está mi cuerpo! ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Estaba arriba tuya? ¡No! ¡Hasta al lado mío! ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Ahí, man! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, man! ¡No la veo! ¡No la veo! No, no te puedo creer Todos los amigos han sido eliminados ¡Sí, que listo! ¡Ya está! ¡No me malo!